Bienvenidos, en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos hacer un organizador de documentos o papeles y vamos a reutilizar una caja de galletas o cereal para estos fines. Los materiales que vamos a necesitar son una caja, papel, ya sea papel de estraza como este con el que forré o si tienen papel para regalo, periódico, el papel con el que ustedes quieran forrar sus cajas, pegamento blanco, cinta para pintor y pues tijeras. Todo va a estar súper fácil y son cosas que podemos encontrar en casa. Bien, les explico cómo hice esta manualidad. Vamos a hacer un organizador de papeles, ¿sí? Y para eso necesitamos cajas. Pueden ser cajas de cereal, cajas de galletas, pueden ser cajas, cajas de lo que tengan en la casa. Solamente que nos tenemos que asegurar de que nuestras hojas quepan de forma vertical, ¿sí? Entonces vamos a tomar la caja y vamos a tomar una regla y con la regla vamos a tomar la medida de 4 centímetros, ¿sí? Vamos a tomar 4 centímetros de la tapa hacia abajo, ¿sí? 4 centímetros y vamos a marcar una línea. Luego en la parte de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar 4 centímetros y vamos a marcar una línea y vamos a reunir este punto con este haciendo una línea. Vamos a seguir nuestra línea de 4 centímetros y de nuevo vamos a hacer 4 centímetros hacia abajo y 4 centímetros hacia arriba. Y vamos a ir por nuestro cúter y vamos a cortar todas las líneas que hemos marcado. Con cuidado y ayudándonos del cúter vamos a cortar las líneas que hemos marcado y nos van a quedar dos piezas, dos piezas como esta que les estoy mostrando. Vamos a juntar ambas piezas, ¿sí? De esta manera vamos a juntarlas y vamos a utilizar pegamento blanco para pegarlas y también cinta de enmascarar o cinta de pintor para unirlas. Entonces primero vamos por la cinta, vamos a unir las dos piezas de esta manera. Bien. La cinta nos va a ayudar para que no se muevan nuestras piezas. Una vez que hemos pegado muy bien vamos a abrir para poner un poco de pegamento en esta parte. Vamos por nuestro pegamento blanco escolar. Así, y vamos a pegar muy bien esta parte. Muy bien, toda esta parte. Así va a quedar nuestro organizador muy sujeto y va a durar un poquito más de tiempo. Entonces vamos a ponerle bastante pegamento blanco por todos lados. Bien. Vamos a unir las piezas con unas pinzas para ropa para asegurarnos de que no se vayan a despegar. Bien. Y vamos a poner tanto en la parte de enfrente como en la base un poquito más de cinta para asegurarnos de que no vayan a despegarse nuestras dos piezas. Esto va a permitir que seque bien y que nuestro trabajo dure un poquito más. Va a estar bien unido. Bien. Ya tenemos estas piezas unidas. Vamos a dejarlo secar un par de horas y va a quedar como este que ya tengo listo. Y vamos a forrarlo ahora. Así se va a ver cuando ya lo tengamos bien pegado. ¿Sí? Va a quedar perfecto para que podamos poner nuestros papeles. Si se dan cuenta ya no está despegado de ningún lado. Entonces ahora vamos a forrarlo. Voy a utilizar papel de estraza para forrar mi organizador de papeles. Y este es de papel de estraza. Voy a utilizar también pegamento blanco. Y van a ver qué bien va a quedar. He arrugado un poquito de papel de estraza porque me gusta cómo se ve. ¿De acuerdo? Pero ustedes pueden hacerlo de la manera que mejor les parezca. Entonces vamos a forrarlo. Muy, muy bien. Este es mi espacio. Así lucía antes de poner mis organizadores. Y les voy a mostrar ahora cómo luce. Bien. Se ve mucho mejor, ¿verdad? Así luce ahora mi espacio. Ya con mis organizadores de documentos o papeles. Y pues si se dan cuenta me quedó mucho más libre mi mesa para poder trabajar. Espero que esta manualidad les haya gustado. Los invito a que me sigan en Blog Detalle Femenino. Y esperen más ideas para esto del homeschooling y el home office. Para que puedan organizarse mejor en casa. Ahorita con, bueno, con esta nueva normalidad. Saludos y síganme en redes sociales. Y denle like a este video y compártanlo. Saludos. Saludos.